Un numeroso marco de público fue el que acompañó la mañana de este viernes a carabineros en el acto de celebración de su 86 aniversario institucional. Y es que se trata de una de las instituciones más creíbles del país, que hace grandes esfuerzos para cumplir su misión de orden y seguridad, pero que no siempre enfrenta panoramas favorables, ya que son muchos los carabineros que han caído en comisión de servicio. Un día antes de la fecha de su fundación, se realizó esta vez la celebración del aniversario institucional, donde el prefecto de Aconcagua, coronel Marcelo Durán, destacó el trabajo que se ha realizado y posteriormente, en conversación con los medios de prensa, informó de los buenos resultados que ha arrojado el trabajo policial en el último año. Todos los meses nosotros tenemos un escrutinio que se llama STAT, y los niveles de delincuencia en este momento, en lo que respecta a la apertura, están bastante bajos. En los delitos contra la probidad hemos bajado un 12% hasta la misma fecha del año pasado, y en los delitos contra las personas un 20%. Por lo tanto, en lo que a evaluación se refiere, en lo que va a ocurrir el año, estamos más que satisfechos. Consultado por la realidad de carabineros en materia de dotación policial, el coronel Durán manifestó que se está trabajando con un importante número de funcionarios, aun cuando la comunidad querría ver a muchos más desempeñándose en las calles. Añadió que en el caso de Yayay la situación es favorable, ya que se aumenta en 16 la dotación policial de esa subcomisaría. Consultado por la tenencia de San Esteban, el coronel señaló que se espera tenerla en funcionamiento antes del mes de junio. Ella está pendiente, esperamos que se resuelva antes que termine junio. Estamos a la llegada de los artículos informáticos, computacionales, que van a servir de apoyo para la función policial. Así que espero, como ya indiqué, tener luces ya positivas antes que termine junio. Durante el acto de celebración del aniversario institucional se realizó el desfile del contingente policial, el que fue precedido de delegaciones de distintos establecimientos educacionales, particulares subvencionados y municipalizados, que quisieron sumarse a las actividades de celebración de los 86 años de carabineros. Este hecho fue valorado por el coronel Durán. No sé si ustedes se dieron cuenta que fue algo inédito, tuvimos la participación de seis establecimientos educacionales de la calle San Felipe, quienes voluntarias y espontáneamente quisieron participar y estar con nosotros en nuestro día. Son niños que de alguna forma se identifican con la labor del carabinero y de alguna forma quisieron testimoniar su cercanía a través de este desfile. El oficial policial destacó el buen momento que enfrenta carabineros en materia de reducción de la tasa de delitos en las provincias de San Felipe y los Andes particularmente, a la vez que expresó que la disposición es seguir trabajando en esa línea para reducir aún más los delitos en el Valle de Acocagua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.